Dale la bienvenida al señor alcalde municipal por hacer un esfuerzo para estar en este pequeño barrio que tenemos acá en Yacuiba. Fuertes los aplausos para el señor alcalde y para todos los comitivos que la acompañan. En este aniversario, anunciarles cosas que abrigan esperanza. Gracias, porque nosotros queremos trabajar por el desarrollo de los barrios alejados de Yacuiba, que han sido los más marginados. Y es por eso que nos comprometimos hoy que el señor presidente haga el seguimiento para que sea reincorporado ese subproyecto en el POA y presupuesto de la gestión 2017. No solo esto, sino también vamos a ver nosotros, dentro de lo que es ya el mejoramiento de los servicios básicos para Yacuiba, que los barrios más alejados gocen de la preferencia de lo que es la ampliación del alcantarillado sanitario, que ha sido de referencia que hay entre ustedes, el alumbrado público y también cuatro servicios básicos. Y a esto irá acompañado, porque ustedes sufren continuamente cuando hay épocas de lluvia o llovizna, los tremendos riachuelos, lodazales que dificultan para que puedan salir a tomar un taxi o un vehículo. Nosotros estamos decididos en adquirir para el gobierno municipal, con destino a atender los barrios donde no tienen asfalto, calles mejoradas, vamos a comprar la planta de asfalto para instalar en Yacuiba la empresa de asfalto de Yacuiba. En eso vamos a poder atender periódicamente a distintos barrios. Quiero brindar junto al residente de la OTB por estos 16 años de antepidario del barrio 12 de Agosto. Que sigan adelante y Dios les bendiga. ¡Salud!